¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, medios días, no sé, a la hora que nos sintonicen, es un placer vernos aquí nuevamente en nuestro tercer día de actividades, el Instituto de Investigación y Difusión de la Danza Mexicana Asociación Civil, a través de la delegación Guanajuato, le llevamos a todos ustedes el tercer día de actividades en este festival al que denominamos al rescate de nuestro folclor, en el cual el día de hoy tenemos como invitado al estado de Hidalgo. El día de hoy toca el taller para poder elaborar, para saber y conocer más sobre los borrados tenango. Es un placer recibirlos, los saluda un servidor, mis compañeros, profesor Gerardo Ortiz García, profesora Isis Mosquera González, profesora de Telvina de la Urdes Vega Araiza. Y no está de más que me presente el maestro Ernesto Paramo. Pues muchísimas gracias por estar sintonizándonos y les presento a continuación pues esta esta hermandad que hemos realizado con el estado de Hidalgo. Hoy nos acompaña la maestra María Luisa Hernández Vargas del estado de Hidalgo, el maestro Juan Jesús Cruz Morales y la maestra Oralia Hernández Morelos. Ellos serán los encargados de enseñarnos a elaborar esta bonita tradición que hoy en día tiene mucha identidad con el estado de Hidalgo. Adelante maestras. Bueno, antes de que hablen las maestras, perdón, perdón maestras, vamos a ver un video de cómo nacen, cómo despierta ese interés el pueblo hidalguense en ese hermoso tercero, en ese hermoso tesoro que son los borrados tenango. Adelante Alex. Gracias. Hola a todos los presentes. Nos encontramos en la cueva que se encuentra a un costado del Sirio y es aquí justamente donde se encuentran plasmados los primeros tenangos. Dibujos que dieron origen a los hoy tan famosos bordados tenangos. ¿Cómo surgen los tenangos? Cuenta la señora modesta plata que una tarde salió con su mamá a recoger leña en este lugar, pero se vino una tempestad, un aguacero fuerte. Entonces ellos deciden guarecerse en esta roca, que en realidad no es una cueva, sino el mismo peso y la forma de la roca hace que se convierta en un pequeño hueco. Y bueno, decidieron guarecerse un buen rato. Al fin niña, ella mientras pasaba la lluvia se dedicó a observar la roca y descubre entonces estos dibujos que quedaron guardados en su imaginación, pero para no perderlos, al llegar a casa le pidió a su mamá un trozo de tela. En aquellos tiempos, la tela más común que había en la casa de todas las familias, era la manta, dado que era utilizada para elaborar los vestidos o vestimenta tradicional de este lugar, que consistía en liado y blusa de pepenado para las mujeres, calzón y camisa de manta para los hombres. Bueno, ella entonces, con una tiza, plasmó sobre la manta los dibujos que observó y le pidió a su mamá hilo para bordar. La madre le dio algunos pedacitos de hilos que le quedaban. Por eso fue que la señora Modesta, terminando un pedacito, pues le mezclaba otro color, quedando al final su bordado muy bonito, porque estaba lleno de un colorido, un mosaico de colores, que fue justamente lo que llamó la atención de los pobladores. Como ella hizo varios pedacitos, varios cuartitos, se enamoraron de las pinturas, y ella fue quien empezó a pintar en pedazos de tela estas maravillosas imágenes, que ahora han dado la vuelta al mundo y que son conocidos a nivel internacional y nacional. Aquí podemos observar a la señora Rachel, que está elaborando una prenda con los famosos tenangos. Los tenangos, como podemos ver, son dibujos cuya magia se plasma a través de los colores llamativos. Es una arcoiris de colores que ponen en evidencia la existencia de la naturaleza en sus diferentes manifestaciones. Es un bordado que se hace bajo una puntada conocida como pata de gallo, que es un cruzado que va de lado a lado. Aquí observamos que los materiales que para ellos se requieren es manta, si desea ser un cojín, un mantel o una tira. Y en este caso ella está bordando una camisa y requiere de la prenda, un bastidor, hilos de diversos colores y una aguja. Obviamente ella ya es toda una maestra en este del arte del bordado. ¿Qué opina usted de los tenangos, doña Rachel? Pues los tenangos son una obra de arte que es un orgullo para nosotros como mexicanos y como nacidos de aquí, del pueblo de San Nicolás. Es un orgullo representar siempre los bordados en donde quiera que uno vaya, pues son admirados en donde quiera. Muchas gracias. Gracias. Unas ramitas en las orillas. Unas ramitas en las orillas. Unas ramitas en las orillas. Hola La maté Una y media por favor A lo mejor un conejo o algo Que pudiera Excelente maestra Esa persona que estaba dibujando Que habilidad tiene maestra Hombre De verdad que Que hermosa historia Que bonito recuerdo Que bueno que lo tienen plasmado de esa manera Y que mejor que lo tienen plasmado En ese lugar mágico Donde se encontraron esos tenagos Entonces Ahora es momento De comenzar maestra Ahora si Manos a la obra Yo tengo preparado mi bastidor Mi mantita, mi dibujito Para comenzar A que nos enseñe maestra A como elaborar esos hermosos tenagos Bueno pues buenas tardes Ya nos presentaron A la maestra Oralia Hernández Morelos Y su servidora María Luisa Hernández Vargas Mire en efecto Las personas que pintan Pues ya traen Son dibujos Que traen Producto de su imaginación De lo que para ellos Representa la naturaleza La magia de los tenangos No está en el Bueno Además del colorido Por supuesto Está plasmada aquí La identidad La esencia misma De las personas de San Nicolás El lugar que se conoce Como la cuna De los bordados Entonces Pues afortunadamente Yo tengo Digo El orgullo de decir Trabajo en la primaria De San Nicolás Y pues el acercamiento Con las personas Es lo que nos permite Conocer un poco más De la historia De los tenangos Y hoy en esta tarde Pues mi compañera Y yo Pues tenemos La oportunidad De enseñarles a bordar Como mencionábamos ahí Se trata de De una De bordar De un lado a otro Entonces Para iniciar un bordado Nada más podamos darle Tres Tres Este Puntaditas Para que se atore el hilo Y de inmediato En la primera orilla Que se queda La El hilo Pues damos la Voy a iniciar Con otro pétalo De esta flor No sé si la alcanzan a ver Espero que sí Entonces Empiezo De la mitad De la flor Dándole unas puntaditas Para que no queden Este En la parte de atrás Antes quisiera recordarles Que necesitamos De los materiales Que son La manta Ya por ahí Les mandamos Unas plantillas Para poder pintar El aro El aro es importante Porque es lo que permite Este Tener Reforzar un poco El bordado Mantenerlo un poco Estiradito Y que le dé forma Las figuras Los hilos Como podrán ver Son hilos vela De diversos colores En la Bueno Digamos que un tip Es Combinar Un color fuerte Con un color oscuro Si ustedes se dan cuenta Aquí El claro oscuro Claro oscuro Entonces se hace Una magia de colores Si lo combinamos así Esto Se vuelve un arco iris Que vuelve más llamativo Los bordados En eso también Hay que tener Un poquito Digo De 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 creatividad Para que tengan Vida Volten A ver Ese Ese bordado Esa blusa Ese vestido Etcétera Anteriormente Pues nada más eran Mantas Eran tiras Eran cuartos En la actualidad Podemos encontrar Capas Blusas Vestidos Sacos Pantalones Camisas Faldas Etcétera Pues bien Vamos a A empezar Y bueno Voy a dar Maestra una pregunta Antes de iniciar El hilo Todo el Ah Si claro Perdón Miren Tenemos el El hilo Bueno yo aquí Tengo una madeja Cada Cada hilo Trae seis hebras Seis hebras Entonces lo vamos a Dividir a la mitad Deben de ser Tres hebras Nada más ¿Por qué? Porque si no La puntada Queda demasiado Grueso Entonces yo aquí Tengo mi madeja Y lo divido A la mitad Tienen que ser Tres Y tres Mi compañera Les va a complementar Un poco la información Maestros Les comento La maestra Ya les dijo Que se divide En tres Hebras Su hilo Para que pueda No les quede Muy Muy abultado O muy grueso Pero también se utiliza Con dos hebras O con una hebra Dependiendo el tamaño Del dibujo Entre más pequeño sea No vamos a poder Bordar con los tres Quedaría muy grueso Entonces sería De uno O de dos hebras Dependiendo el tamaño Del dibujo Que tengan en su mantel En el caso De las gorras O de los monederos Que tienen unas figuras Miniatura Pequeñita Quizá Es un poco conveniente A lo mejor Hacerlo de dos Dos hebras Pero Pero en eso En este caso En particular Como es una prenda Grande No es muy conveniente Les voy a mostrar Esta gorra Como pueden ver Tiene una parte Muy pequeña Entonces Estos son Figuras diminutas Aquí está Más Están muy chiquitos Entonces En este caso Si se ve muy abultado El dibujo La costura Se le puede quitar Uno Aunque Digo Generalmente Son tres puntadas Pero va en gustos ¿No? Que tan Este Gruesa Quieran Pero Generalmente Vuelvo a repetir Son tres hilos Algo más Entonces Empezamos Y voy a iniciar Con un pétalo Le doy dos puntaditas Para que se atore El hilo Y me voy A la parte Media Como estoy En la parte Media Yo no voy A permitir Que se salga Toda la madeja Entonces Me voy A la esquina Que yo quiera Pero a partir De ahí En este caso Me fui A la derecha Y ahora Me voy A la izquierda Tiene que Salir la aguja Justamente En el orificio Que quedó A la mitad En esta Primer puntada Después Al regresar A la derecha Voy a tomar Lo más cercana A la puntada Que se pueda Para que al reverso Quede como si Fuera hecho A máquina O sea Tienen que quedar Muy unidos Y de ahí Otra vez Me voy Al otro lado Regreso Voy Regreso Y así Sucesivamente Ya saqué Tienen que ir saliendo Justamente En donde Dí Donde piqué Ahí tiene que Regresar Mi puntada No puede haber Separación Entre una y otra La distancia Debe de ser Muy corta Como les repito Para que no quede Ninguna Bueno Que no quede Nada visible La manta Tiene que estar Totalmente Cubierta No puede quedar Huecos Porque entonces Pues ya no es Una buena Costura Y entonces Aquí también Tiene que ver Eso Maestra Un favorzote A la hora Puede hacer Unas cuantas Puntadas Pero levantar Un poco más El bastidor Porque Un poquito Si quiere Ponerse un poquito De pie Mejor Y borde Ahí borde Ahí ya Ok Entonces Les digo Izquierda Izquierda Y regreso A la derecha Le tomo Muy poquitito Muy poquitito Breve Y tiene que salir A donde entra La otra Regreso Al mismo punto Donde está La costura No tiene que salir De ahí Y voy Uno para acá Uno para allá Y tiene que ir quedando así Bien juntito Bien pegadito Ahí se ve Y lo van logrando Maestra Si alguien Tiene una duda Una pregunta Que hacer Adelante Dice Dice Mónica Castañeda Maestra La belleza y riqueza Del estado de Hidalgo Se aprecia Sus bordados Los tenangos Son patrimonio cultural Que nos representan Como una tierra hermosa Y llena de color Grisby Santana Cime Es una Arriba Es uno arriba Y otro abajo Pregunta Si Así es Grisby Santana Como dice la maestra Sabes que la maestra Está agarrando El pétalo De manera Vertical Horizontal Si Y hace uno Arriba Y uno Abajo Así es Así es ¿Qué nos puede contar De su experiencia? ¿Cuántos años Ustedes llevan Bordando? ¿Qué nos pueden contar Sobre Vamos La redundancia Su experiencia En cuanto a Desde que la conocieron Hasta hoy en día Que son partícipes De este tesoro De Hidalgo Bueno Yo conozco Los tenangos En 1987 Llego a esa comunidad En el 82 Por supuesto Pero en el 87 De Bueno En un censo Que Los maestros Acostumbrábamos A hacer Levantar un censo De población Cada inicio De ciclo escolar Entonces llego A la casa De la señora Y estaba pintando Una Un cuartito Y le dije Oiga ¿Me puede Este Puedo ver Cómo los bordo? Y me dijo Que sí Y me quedé Observando Y me Le pedí Que si me podía Pintar algo Me dijo Que sí Al siguiente día La visité Y le llevé Una blusa Me la pintó Me gustó Bueno La pintura Y ahí Ahí me puse A hacer Las primeras Puntadas Con ella Me dijo Sí Pero Pues Más cercano No te separes De hecho Esa puntada Nosotros Ya la conocíamos Pero como Como su nombre Lo dice Y como Pata de gallo Pero no la Utilizábamos Para los bordados Tenangos Sino para Unas servilletas De las pintadas Comunes Que se utilizan En cualquier lugar Y entonces No se me dificultó Mucho Y los tenangos Pues no me imaginaba Que esa puntada Era Entonces Ahí empecé Con la primera blusa Y pues Me gustó Como se veía Y me la puse Y pues Empezaron a ver Que también se podía Poner blusas Y empezaron a salir Otras Otras prendas Pero lo primero Que salieron Fueron los vestiditos Para niñas Unos tipos Batitas No había faldas No había vestidos No había nada Entonces Yo tenía ropa Ya viejita Que ya no quería Y dije No la voy a reciclar Y le dije ¿Me puedes pintar esto? Tengo un vestido negro De uf De badata De muchos años Que bordé totalmente De blanco Desgraciadamente Ahorita ya no entro En él Pero este Y todos empezaron A decir Oye es que Un lindo vestido No pues yo lo bordé Pero Empezaron entonces Ahora yo nada Ya nada más No meter nada más Manta Sino empezar a meter Ropa Y pues bueno Ahora si he diversificado Se habrán dado cuenta Que también Tenemos variedad De sombreros Pero ahí nada más Son pintados Ya no son bordados Aunque también Algunos ya han hecho La cintilla Que llevan los sombreros Están bordados a mano Esa es la experiencia Que yo puedo Comentarles Al respecto De los bordados Tenangos Los conocí Con la señora Modesta Y le dije Oiga y estos Cómo empezaron Cómo iniciaron Justamente Yo estaba haciendo Mi tesis Para la licenciatura En plan 90 De la LEPENI De UPN Entonces Como estaba trabajando En esa comunidad Como docente Al trabajar Esa parte Contextual De La situación Económica Del lugar Pues mencioné Que había Algunos Creo que Para aquel entonces Solo había Cinco profesionistas Algunos La mayoría Cornaleros Y algunos Artesanos Entre los que Se conocían La elaboración De los tenagos Pero era un mercado Muy pobre O sea No había mucha venta Empezaron a llevarlos A Estados Unidos El índice de migración En San Nicolás Es muy alto Altísimo Yo creo que Como del 70% Sin exagerar En lo que se refiere A hombres Muchas familias Ya se fueron A radicar allá Porque ya están Nacionalizados Y todo el asunto Pero empezaron A llevarlos Tenangos Así Bordados Para regalos No para vender Y entonces Resulta que allá También ellos Se ponen A bordar Y bueno Esto se empieza A ser Famosísimo Y pues nosotros En nuestros ratos libres También hacemos Prendas Si pueden ver Aquí A nuestro Atrás Tenemos capas Vestidos Que hacemos En nuestros ratos libres Que bueno Vendemos a través De pedidos No trabajamos Así No tenemos Una tienda Como tal Son pedidos Nada más Que quiero un vestido De novia Ok Si me das Tres meses Cuatro meses Se hace un vestido De presentación De quince años Etcétera Pero no tenemos Un local Porque no nos dedicamos A esto Básicamente Tenemos una página En Facebook Y entonces Nos hacen pedidos De varios estados Y los enviamos Pero Pero es como Pasatiempo Porque nuestras horas libres Pues eso hacemos Esta es la experiencia Pero también quisiera Que escucharan a mi compañera Adelante Yo soy la maestra Oralia Hernández Morelos Quiero decirles De lo que ya Les comentó La maestra Hoy Aquí Precisamente En la cabecera Municipal De Tenango De Doria Pues ya hay Bastantes Tiendas De los artesanos Que bordan Y que Eso Ha ayudado A la economía De la gente Sobre todo La que La que no cuenta Con un trabajo Fijo Inclusive Hoy en día Niños Jóvenes Señoritas Adultos Todos Bordan Bordamos Hasta nosotros Que somos maestros O maestras Así como Ven a profe Tomás Conocen a profe Juan Ellos Bordan sus Sus camisas Lo que portan Entonces Este Hoy en día Efectivamente Lo que les dijo La maestra Este Ha crecido mucho El El Lo que son Los bordados De Tenango Han llegado A diversas partes Del mundo A varios Países Inclusive Ya son Reconocidas A nivel Nacional E internacional Hoy en día Cuando visiten Tenango Gusten visitar Inclusive San Nicolás Para que vean Exactamente La localidad O la comunidad A donde nacieron Estos famosos Tenangos Que anteriormente Pues no llamaba Mucho la atención Hoy en día Hay de todo Hay de todo Para Para portar Inclusive Ya los pintan En tazas En platos En diferentes Trastes O utensilios Que sirven de adorno Ojalá Pudieran ustedes Visitarnos Y si hubiera La oportunidad De nosotros Poder trasladarnos A su estado Nos daría mucho gusto Para que los vieran En vivo Y pues mostrarles Realmente Cómo se borda Y cómo se hace Ya vi que están Practicando Eso habla muy bien Entonces Que nuestras artesanías Están reconocidas Y les Y pues qué bueno Ojalá Que esto nunca se pierda Eso es lo que les puedo decir Si hay alguna pregunta Algo que quieran saber Más a fondo Con mucho gusto Estamos aquí Para hacer Gracias Esas son nuestras experiencias Que tenemos Lo dijo atinadamente Mi compañera En la actualidad Bordan hombres Mujeres Niños Niñas En sus ratos libres ¿Por qué? Porque hay un objetivo Incrementar Mejorar la situación económica De las personas Ahora con la situación De la pandemia Muchos se pusieron Abordar este Cubrebocas Que obviamente Enviaban a diversos lugares Les dio oportunidad De generar un ingreso Para su familia Y pues enviaban 100, 200, 300 Hay personas Que se dedican Únicamente A pintar Hay familias Ya que pintan Bordan Y demás Y bueno Este Es una habilidad Que han desarrollado No solamente Los adultos Sino también Jóvenes Que se han convertido En diseñadores De prendas De ahí mismo De la comunidad Los tenangos Vino A Darles Oportunidad De empleo A la población Por supuesto Tenango Motivado Por esa situación También generó Lo que comentaba Mi compañera Se llaman Grupos Que son equipos Para Poder meter Proyectos De artesanías Y que entonces Puedan también Ellos Ayudarse Económicamente Aquí hay muchas tiendas Pero Son tiendas Se pueden llamar Comunales Y por eso Encuentran Un gran número De tiendas Si vienen Un domingo Pues hay No menos De 10 o 15 Puestos En la plaza Principal Además de los Locales Que ya están Establecidos Maestra Ustedes Están ocupando Un teléfono Un equipo O una cámara Una Una Este laptop Nos comentan Los televidentes Bueno me han dicho Las personas Que nos siguen A través del Facebook De la transmisión Que se pudieran Acercar un poquitito Más Para Enfocar Aunque Sea Si quieren Mover Su lab Y despacio Para que ellos Más o menos Agan Ok Perfecto Voy a dejar Esta Porque ya se me Acabó el hilo Y voy a continuar Con esto Les decía Que si yo estoy De este lado Bueno yo me Ubico como Como derecha Pero de acuerdo Como ustedes Lo están viendo Me voy al lado Izquierdo Y la puntada Efectivamente Es de arriba Hacia abajo Que tiene que salir En el orificio Que ya está Me regreso También de arriba Hacia abajo Poquito La puntada Debe ser corta Y saco el hilo Otra vez Me voy al lado Contrario Hacia arriba Tiene que salir En el orificio Que está anterior Y jalo Arriba Saco en el punto 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 ¿Ya se aprecia mejor? Sí maestra Así es Disculpen Entonces si se dan cuenta Es una puntada Muy sencilla Muy fácil de hacer Mire maestra La puntada Sí es muy sencilla Pero fácil de hacer No tampoco maestra Bueno Es un decir Estamos acostumbrados Como que hacer Una puntada Un poco más Más amplia ¿No? Pero Sí La riqueza Quede lo más cerrado Posible Exacto Debe ser muy reducida La puntada Y ahí es donde Como que a veces La aguja se atora Pero van a ver Con la práctica Ya va a ser de lo más fácil Maestra Y por ejemplo En Tenango Este bordado Me comentaba anteriormente Recuerdo que La transmisión Que tuvimos El día viernes Presentaron Un traje creativo ¿Qué nos cuentan ¿Qué nos cuentan De ese triaje creativo? El día ¿Qué traje? Perdón maestro ¿No lo ubicó? Me había comentado Si no mal recuerdo En la transmisión Del día viernes En el Atuendos Del estado de Hidalgo Sacaron uno De Tenango ¿Qué nos cuentan De ese traje? Este Debe Es un Es un Es un liado Bueno tipo liado Una falda Amplia Específicamente Para Pues digo Hacerle publicidad A los tenangos Obviamente Pero Para darle Un poco De esencia También A nuestro Municipio Es el traje Que se está Utilizando ahorita Para la presentación De los huapangos Principalmente Del huapango Titulado A Tenango De Doria Entonces Es una Es una No sé si Bueno ustedes Alcanzarán a ver Mi foto De perfil De ahí De mi whatsapp Es una falda Amplia Que lleva una blusa Parecida a la que tengo Que no es esta Y encima Lleva un Quechquemel Como este Pero Sin punta Y es totalmente De manta Ese Quechquemel Se lleva Lleva la falda Que no es un liado Es una falda Y el Quechquemel Se Toma así Se voltea Se coloca Sobre la cabeza De esta manera Y esto Se voltea Y se acomoda Ese es el Traje Que se está Utilizando Ahorita Se acomoda Y entonces Ya va toda La falda Acá Es amplia No es un liado Porque el liado Como su nombre sería Se lía Al contorno Del cuerpo Y es una falda Del liado Es una falda Muy ceñida Esta no Es una falda Un poco amplia Que si Se amarra Con sus cintas Hacia De adelante Hacia Perdón De adelante Hacia De atrás Hacia adelante Y después De adelante Hacia atrás Lleva sus Cuatro cintas Para que Quede bien ceñida Con la blusa De penado Casi de este estilo Tiene un poco Otra cuestión La otra es un poco Más abierta Pero más o menos Ese es el traje Que se elaboró Para darle un poco Más de autenticidad A lo que es El baile Esa falda Se diseña Por primera vez En 1999 Para un baile Que presentamos En un encuentro Pero posteriormente El ballet Tenancos Lo toma Como 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 propio Como que es Su Sí Como que ellos Lo diseñaron Pero no es así ¿Por qué? Porque esa falda Que se diseñó Era lo que Anteriormente Se utilizaba Como medio fondo O en agua La en agua Es lo que iba Debajo De los liados De las personas Y de los vestidos En la actualidad Entonces Para no utilizar Tanto Nosotros agarramos La en agua Porque es una en agua No es una falda Y lo combinamos Con esta blusa Para ir a participar En un concurso De huapango Que la universidad Pedagógica Convocó En Ixmiquilpan En ese tiempo Por ahí se pasó Subieron las fotos En Facebook Ya sabe que cada evento Hay que mandar evidencia Y pues yo creo Que de ahí tomaron La idea Obviamente nosotros No llevábamos El Keshkemel Pero el Keshkemel Tampoco es creación Del grupo Del Valete Nanks Porque el Keshkemel Es una prenda Que originalmente Utilizan Las ancianas Las personas Más mayores Como parte De su vestimenta Porque querían Cubrir Obviamente Su cuerpo Que no No Dieran lugar A la morbosidad Porque ustedes Sabrán que Hace muchos años Los valores Este ¿Cómo se llama? Pues sí Las personas Cuidaban mucho Su integridad Como personas Las mujeres Vestían largos No mostraban Las piernas Pues era otra vida ¿No? Entonces Tratando de sacar Un poco A flote La vestimenta Original Ya no Si utilizamos También los leados En presentación Hay huapangos Que bailamos Con leado Con el Keshkemel Con la paja Y la blusa De pepenado Pero no es este pepenado Es un pepenado Que se trabaja En Santa Mónica Comunidad Que también Pertenece Al municipio De Tenango De Doria Comunidad También 100% Hablante Oñanú Uotomi Que también San Nicolás Es una Es una Comunidad Hablante Oñanú Aquí es Es la variante Pero que a nivel Estatal Se conoce Como Ñanú O en español Como Tomi Entonces Se retomaba El liado Típico La blusa De pepenado De Santa Mónica Y ahora En la actualidad Pues Se tomó La blusa Esta de pepenado Pero pepenado Tenango Ya que no Esto no es pepenado Esto es Bordado tenango La blusa Es tipo Pepenado El modelo Digamos Con la enagua Y ahora El que es que me Bordado Totalmente De tenangos Pero antes El que es que me Era Este Manta Por supuesto Pero llevaba Una franja Negra Que era Como tipo Popelina Tipo lino Porque el lino Era muy grueso Y entonces Lo que ellos Querían Era que el que es que me No solo les ayudara Para Para manifestar La 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 Pureza De la mujer Sino también Para cubrirse Del frío Cuando las inclemencias Del Del clima Este Así lo manifestaba Maestra Puede subir un poquito Su cámara Porque no se ve Su rostro Ah ya Gracias Ajá Entonces Esa es toda La parte De De la historia De este traje Que en un principio Se trató de rescatar Justamente La enagua La enagua Era la prenda Que iba debajo Hasta la actualidad Las mujeres Utilizan una enagua Debajo del vestido Y debajo del liado También utilizan Una enagua Porque bueno No sé si decirlo O no decirlo Pero reconocerán Que hace mucho tiempo Las personas adultas No utilizaban ropa interior Entonces la enagua Cubría para esa parte Creo que no se conocían Perdón Maestra ¿Pudiera Mostrar Su guardado Que estaba haciendo Por la parte Del reverso Para que los que Las dejo Un minuto Con mi compañera Mientras subo El traje original Ella les comparte Por favor Parte de la información Quiere que le Quiere que le muestre El reverso De los Ahí va Así se debe ver Esto ya está Abordado ¿Sí se alcanza A apreciar? ¿Y maestra? Exactamente Tiene que estar Bien alineado No se tiene que salir Por todos lados Ah ok Ok Bueno Aquí tenemos A la maestra María Luisa A ver Este es el reverso Del Si lo pueden ver Las figuras Se pueden observar Claramente Este es el reverso Este ya es El frente Este es el Que se tiene En la actualidad Y entonces Para colocárselo Se voltea al revés Se pone aquí Sobre El cuello Pero al revés Y luego Se coloca Sobre la cabeza Así Esta Es la enagua Como pueden ver Aquí está Al revés Es una enagua Porque no tiene Botones No tiene nada Esto Se llama enagua Porque es lo que Las personas Utilizan debajo Del vestido Como pueden darse cuenta Tiene cuatro cintas Entonces Yo me coloco La enagua Así Agarro dos tiras Me las amarro Muy ceñidas Al cuerpo Podría bajar Su cámara Maestra Por favor No se Alcanza Sí Claro Así está Excelente Ok Ya me puse Las dos tiras Agarro las otras Dos tiras Me ceño La enagua Bien Y entonces Para que mis tiras No se vean Pues generalmente La puede hacer Primero de adelante Hacia atrás Y no Las puedo ocultar En la parte Esta posterior Sale Y ya está Mi blusita Y ya está Mi texquema Ahí está Pero esto era Esto no es nuevo Esto es lo que Utilizaban antes Solo Que es lo que se modificó Los tenangos Se le puso Se le pintaron Se le pintaron De tenangos Si se pueden dar cuenta Esto es lo que Lo que nosotros Hicimos en modificación Pero esta falda Nos dijeron Lleven algo propio De su comunidad Dijeron Ah pues los tenangos Ya se imaginarán ahí Cuando participamos En el concurso Y que yo creo Que los tenangos Nos hicieron ganar Un poquito Presentamos un guapango Con esta blusa Y esto No llevábamos el La verdad es que No llevábamos el Y digamos que El Y el Y el Y el Lo implementa El grupo tenangos Pero como digo No es una Creación De tenangos Del grupo tenangos Porque los Y los que Y el Ya existen Desde hace Mucho tiempo Que hicimos Únicamente Actualizarlos Ponerles Los Agregarles Los tenangos Para que haya colorido Y decir Aquí está tenangos En el baile Y en las personas Que vienen a representar A dicho municipio Pero no es tenangos Son sus comunidades Es San Nicolás Es Santa Mónica Etcétera ¿Alguna pregunta maestro? Perfecto Maestra Entonces queremos entender Que cuando ustedes Decidieron llevar Esa magia A ese A ese evento Ustedes agarraron La La vestimenta De la población Y ustedes La adornaron Con los tenangos Así fue maestro Así fue Excelente maestra No pues Muy valiosa Su aportación Mire maestra Yo ya Yo ya la avancé A A Arito No sé Ahí lo alcanza a ver Sí 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 Ya se alcanza a ver Mire Ahí es El cuello El cuello Del ave Muy bien Exacto ¿Quién es? Para empezar Está muy bien Aquí va que vea Que nos estamos Prendiendo Nosotros Hay preguntas Como Uno Preguntan muchos ¿Cómo Se hace El remate Cuando se acaba La Ok Vamos al remate Para no Bueno Yo soy Guay que Nosotros cuidamos mucho Lo que es la estética ¿No? Entonces Para no dejar Esto Cuando ya está La última hebra Se va metiendo Entre las mismas Punta Entre las mismas En la misma Orillita Se va metiendo La aguja Entre las orillitas Las orillitas Pero que vaya Dos o tres Puntaditas Y se jala Y entonces Ahí ya se corta el hilo Va a salir Aca el hilo Y ya que Para que no queden No le haga Más puntadas Si se da cuenta Aquí no hay puntadas Mire Atrás No hay puntadas Debe quedar así Entonces El hilo se oculta Entre el borde Del ojal El hilo se oculta Aquí en el borde Del ojal ¿Alguna otra pregunta? Ok maestra A ver Pues la verdad Es que tienen Muchos saludos Maestra Muchas muestras De admiración El maestro Jaime Rubén Cubas Retama Para el día de mañana Lunes Ya de plaza Está un buen grupo De artesanos De San Bartolo Tutopec Pueblo vecino De Tenango Mire Mire A ver Le doy aquí El jalón Ah sí Ya quedó Y aquí le corto A ver Agarro las tijeritas Y ya quedó Obvio Aquí no le puede cortar Mucho Porque Ahí está No hay huella Profe Algo decía De profe Rubén Este Efectivamente Sí Adelante Rubén Cubas Es de San Bartolo Tutotepec Pues los tenangos Que iniciaron aquí En la comunidad De San Nicolás Del municipio de Tenango De Doria Hoy Se ha Este Pues Toda la región Ha retomado Este punto De bordar Los tenangos En los tres municipios Que conforman Acá en Nuestra región Otomitepegua Que es Huehuetla San Bartolo Y Tenango Ya toda la La gente De las comunidades Inclusive de la cabecera Municipal De esta región Pues ya lo bordan Ya lo Ya les agradó Ya nos gustó Y pues es una fuente De ingreso Para las familias Inclusive hay gente Que que pinta Se dedica a puro pintar Otros a puro bordar Y otros a vender Los hilos Y pues es una fuente De de empleo También O de mejorar Su economía De las personas De acá De la región Otomitepegua De Hidalgo Bueno Como ya lo dijo Mi compañera Los tenangos Han dado oportunidad De mejorar La economía A todos Los municipios De aquí De De esta región En lo que son En Huehuetla Huehuetla también Ya borda los tenangos San Bartolo Los domingos Son días de plaza En Huehuetla Y Tenango Los días lunes Son días de plaza En San Bartolo Entonces ahí Ustedes pueden ver En el tianguis Que hay Venta de hilos Venta de mantas Y personas Que acuden A la plaza Para pedir Mantas Para bordar Entonces vamos A decir Que yo me dedico A bordar Y pues le doy Dos o tres prendas Y ya le doy Un tiempo Para que me las devuelva Le doy la manta Le doy los hilos Y eso bueno Así A eso se dedica A las personas Este es el El bordado Pepenado De Santa Mónica Una de las comunidades De Tenango De Doria Y entonces Este Con este Combinamos nosotros La primera vez El bordado La La enagua La enagua Con este Es enagua Con este bordado Que si se Es un pepenado Muy este Finito Con figuras Con figuras Muy pequeñas Que Entonces Esta es Otra de las Artesanías Que tenemos Aquí En Tenango De Doro Específicamente De la comunidad De Santa Mónica Maestra Para todos Los que nos ven Y nos están Sintonizando Hay algún lugar En específico Que ustedes Puedan recomendar Promocionar ¿Qué mensaje Les dicen A esas personas? ¿Dónde deben De comprar? ¿O cómo deben De comprar? ¿O cómo contactarse Con ustedes? Bueno Yo sugiero Que lo correcto Es que compren En el mercado Local Y que sea En San Nicolás Que es la cuna De los verdados Porque Pues no digo Que no Aquí en Tenango Hay muchas tiendas Por supuesto Pero Yo creo que Hay que ayudar A quienes Son realmente Creadores De este Hermoso arte Que no de mérito Para nada A los que Tienen aquí Sus tiendas En Tenango Pero como dicen Honor A quien honor Merece Y pues Si en algún momento Ustedes quisieran Venir a Tenango De Doria Pues también No podemos Este Recomendar A nadie A nadie De más O a nadie Menos Pero Pues todas Las tiendas Tienen una Variedad De prendas Distintas Tienen Mucha ¿Cómo le diré? Diversidad Y si fueran A San Nicolás Pues también Encuentran De todo Desde bolsas Mochilas Monederos Aretes Zapatos Tenis Desde entrando Ya San Nicolás Hay Hay muchas Tiendas También Que si me Preguntan De precios Pues creo que Tienen los mismos Precios Que aquí En Tenango De Doria Entonces Pues un lugar En específico No les Podríamos decir Porque Estaríamos Legándole La oportunidad A los demás Así es Maestra Yo he visto Que algunas Marcas Mundiales Han utilizado Los bordados De nuestros Pueblos Originarios En sus Colecciones De temporada Es muy En sintonía A lo que Pregunta La maestra Leti De aquí De la delegación Guanacuato ¿Qué pasa Con los artesanos Cuando las marcas Mundiales Se apoderan De su trabajo? Hay Hay alguna ley Que los protege Hay algunos Derechos Que deben de pagar O cómo Está sucediendo Esa parte Para que Nuestra identidad Nacional En este caso Este pedacito De Hidalgo No se vaya Para otro lado Y no se vean Afectadas Esas familias Que tanto dependen De ese arte Pues mire Ya se Entablaron Algunas demandas Con algunas Algunas empresas Que estuvieron Utilizando Los tenangos Pero Se está trabajando Obviamente En pro De los derechos De De las artesanías No les puedo dar Una fecha exacta Pero creo que En el último congreso Se metió Justamente Esa ley Como protección Al A los artesanos ¿No? A que haya Un Un reconocimiento Y que no se puedan Apropiar Desafortunadamente Hace muchos años También se hicieron Ventas Fraudulentas Por decir así De derechos Y de ahí La razón Por la cual Esa encuentran Telas Ya pintadas De tenangos Plásticos Hoy en día Encontramos Mochilas Que ya Con telas ¿Cómo se puede decir? Fabricadas De tenangos Pero que no No hay como Lo bordado a mano O sea El arte está Justamente En hacer las cosas ¿No? En plasmarlos ¿No? Entonces aquí se trata También de Valorar la autenticidad De lo que se está Comprando Puede ser Que usted compre Un mantel De tenangos Fabricado ¿No? Pero pues no está Comprando arte Está comprando Simplemente Una tela Pintada El arte Está justamente Aquí en esas Manos Mágicas Que Y que ponen Ahí su Esencia Su Creatividad Porque también Eso de Combinar colores A veces nos Tardamos más En pensar Que combinar A nosotros Ya tenemos Mañas Y tenemos aquí Nuestro Agujero Con lleno de agujas Y entonces Este con este Con este Y como que Los vamos formando ¿No? Pero pues son Como que tips Que uno va adquiriendo Con los años Pero Pues es Es muy También ¿Cómo le diré? Pues se pierde Más tiempo En estar decidido ¿Ahora qué color Le pongo? ¿Qué en esto? ¿Qué en estar bordando? También quiero decir Aquí Perdón En la actualidad Si usted quiere Que dijera Esta tira La quiero Mi casa es No sé Blanca O no sé qué Pero quiero una tira De un solo color Hay manteles De un solo color Divinos Negros Azules Amarillos Hay personas Hay personas Hay personas que se dedican A comprar ¿Sabes qué? Que quiero tantas Pero todas amarillas Todas naranjas Y entonces Hay diversidad Pero También Manteles Como Miren Estas Combinaciones Por ejemplo Estas combinaciones Y si se dan cuenta Entonces Cada quien lo pide Aquí usted Por ejemplo Ese que está haciendo Lo puede hacer En tonos azules Claro Azul marino Azul En fin Puede combinar Con tres o cuatro colores Y aquí tenemos Esta tira Si Si se dan cuenta Que está combinada Ya totalmente terminada Que es comparecida A la que yo estoy haciendo Si se alcanza a apreciar Si maestra Entonces Puede ser Tonos grises Negro Blanco Negro Gris Este Perla Y así O puros tonos grises Claro Oscuro El color Que ustedes quieran Puede combinar Café Amarillo Y naranja Y le da Un tenango Maravilloso Como este Como este verde Se da cuenta Los tonos verdes Y luce precioso Esta bolsa Por ejemplo Entonces Los pedidos Esta es También En el En el Aves Se da cuenta Son tonos Lilas Rosas Los tenangos Han diversificado Su presentación Pero también Recordamos Que los tenangos Son tenangos Es difícil Que usted me diga Maestra Quiero cinco Totalmente iguales Bueno Van a aparecer Las dos aves Pero una va a tener Una alita de más Una alita de menos Porque no hay patrones No hay patrones En lo que diga Lo voy a decir Yo le puedo ir Con la señora Le digo Quiero diez como estos Si me va a hacer Las aves Pero le aseguro Que una va a tener Una ala de más Una colita de más En fin Tal cual O sea Que encuentre usted Alguien que le pinte Algo exactamente Igual Es muy difícil Porque No hay No hay patrones Aquí Se dieron cuenta Con la señora Rachel Ella está pintando Y ahí a lo que ella Imagina en ese momento ¿Alguna otra pregunta Maestros? La autenticidad Maestra La autenticidad De cada De cada dibujo Es Es lo que enriquece Pues Este bordado El que lo hace único Sobre todo Esa parte Que lo hace único Y que A lo mejor Para muchos Tiene un valor monetario Pero para aquella persona Que lo realiza Pues tiene un valor ¿Cómo le podemos decir? Bueno No tiene valor Se va a su alma Exacto Se va Su cosmovisión Y la plasman Precisamente En esos bordados Hay otra pregunta Por aquí maestra Pregunta la maestra Margarita Jaramillo Magallanes El pepenado Se borda En manta Es hilo contado También El pepenado También se borda En manta Pero la mayoría Lo borda En algunas ocasiones En cuadrille Pero No En este caso En el caso de San Nicolás Es en manta No tiene Cuadrille No tiene nada Es en manta O en popelina Pero No tiene más Las personas En la actualidad Lo combinan Todo el pepenado Lo bordan en manta Como ellas lo utilizan Es un Para uso diario Para uso diario Han utilizado La tela de yacar Así se llama La que utilizamos Para las faldas De guapango La tela de yacar Entonces El bordado Está en manta Pero todo esto Todo el cuerpo De la blusa Ya es de yacar Blanco Como que para que tenga Un poco de más De presencia Abrillos Y eso Pero nosotros Pues que consideramos Que la originalidad Está en la manta Entonces En la manta Así es Muchas gracias maestra Este Las preguntas Llegamos al momento De las preguntas Para la trivia maestra Háganos las preguntas Para que los que nos sintonizan Se hagan acreedores A esas hermosuras Que nos van a regalar Son tres gorras Con bordados De tenango Que nos dijo el maestro Juanito Que estaban disponibles No sé si hay algún otro regalo Pero comenzamos Con las preguntas maestra Esa sorpresa Regalo sorpresa Las preguntas Las hago yo Las hacen ustedes Ustedes maestra Bueno Perfecto Ahí se las dimos ¿No? Como gusten Ya las quiten Ustedes maestra Ustedes para que No piensen que hay mano Bueno Perfecto La primera La primera pregunta Dice así ¿Cuál es el nombre Con el que comúnmente Se le conoce A la puntada Que se utiliza Para bordar los tenangos? Segunda pregunta Los hilos Con los cuales Se bordan Los tenangos ¿Se les conoce Con el nombre de? Y tercera pregunta ¿Cuáles son Los materiales básicos Para bordar O elaborar Un tenangos? Estas son las tres preguntas Suerte para todos Híjole maestra Me da tanto Tanta Ay tristeza No poder participar Porque pues yo soy parte De la De la transmisión Del día de hoy Pero Híjole bueno Están muy fáciles Están muy fáciles La verdad que todos Este deberían de Contestarlos A la verdad posible Recuerden Contestar A la de ya Recuerden Contestar Has Tach La pregunta uno La pregunta dos O la pregunta tres Específicamente Pues maestra Es un placer De verdad Quisiéramos que esto Durara más tiempo Pero Es carísimo El tiempo De la transmisión Queremos Un saludo Y queremos darle Las gracias Sobre todo A ustedes La delegación Hidalgo Que tuvo para bien Aceptar nuestra invitación Para este festival Al rescate Del folclor No me queda más Que mandarle También un saludo A nuestra Presidenta Nacional La maestra Concepción Bellonava Que Dignamente Nos dirige Y nos representa Al Instituto De Investigación Institucional De la Danza Mexicana Hace La delegación Guanajuato Un servidor El maestro Páramo La maestra Telvina La maestra Isis Y el maestro Gerardo Les agradecemos De todo corazón Habernos compartido El día de hoy Híjole El amor Por lo que hace Para nosotros Fue un honor Estar apoyándolos Y estamos a sus órdenes Cuando quieran Un curso presencial Muchísimas gracias A su delegación Muchísimas gracias De antemano Con su saludo Para nuestros demás Compañeros A nuestro delegado El maestro Enrique Muñoz Tomando Perdón De parte de nuestro delegado Pues me doy a la tarea De agradecerles Que nos hayan Aceptado nuevamente Para los que nos están viendo Recuerden Chicos En próximos días Estaremos Publicando Los nombres De los ganadores De la primera Transmisión De la segunda Y la tercera Pero De parte de la delegación Y del equipo Valle Salamanca Hay una pregunta Y un regalo sorpresa Que nos manden Hashtag El título O la actividad Principal Del primer día Que fue con el maestro Tomás El delegado De Hidalgo El segundo día Que fue con la maestra Nancy El maestro Rafa Y el maestro Mar Y el tercer día Que fue con Las maestras más guapas De la delegación La maestra María Luisa Y Oralia Mándenos También sus respuestas Hay un regalo sorpresa Por parte de El equipo Valle Salamanca Sobre el nombre De los tres días Porque los tres días Llevaron un nombre distinto Que pasen Muy buenas noches Y nos vemos Hasta la próxima Gracias Gracias por la invitación Hasta luego Hasta luego Buenas noches Hasta luego Bye